Todo bien, todo bien. Perfecto. A ver, cuéntame un poquito de tu historia, que me parece súper interesante el tema. Bien, te cuento. Yo soy venezolana, tengo cinco años en Uruguay y he trabajado en varios lugares y cuando entré a trabajar a esta empresa, yo estaba estudiando diseño gráfico, ya terminé, y lo que había escuchado de esa empresa era que era como una empresa de publicidad y marketing y para un diseñador gráfico era bastante entusiasmo, o sea, a mí me llenaba de ilusión trabajar allí, además que yo había trabajado previamente en zonas francas del Uruguay y ellos trabajan en una que, o sea, para mí, yo quería trabajar, digamos, en estas torres que son de una zona franca del Uruguay. Empecé a enviar currículum porque en ese momento, como te digo, no tenía trabajo y me llamaron. Y yo, flipando, re feliz. Evidentemente. Se contactan conmigo y me invitan a varias entrevistas. Una de estas entrevistas, la persona que se comunica conmigo me dice, ¿sabes quiénes somos? Y yo, sí, son el nombre de esta empresa, sé que ustedes trabajan con publicidad y marketing, yo estoy estudiando diseño gráfico. Me dice, sí, bueno, en este momento no estamos contactando personas para esa área, sino que estamos contactando personas para ser ejecutivos de cuentas. Y yo, ah, bueno, está bien, suponía que era, o sea, si no iba a estar en el área creativa, iba a ser ejecutiva de cuentas de una empresa de publicidad. Y nada, más contenta todavía, que de hecho es lo que soy ahora. Ahora sí soy ejecutiva de cuentas de una empresa de publicidad. Pero en ese momento, fui a la entrevista y éramos como cinco personas y teníamos que vender un producto. En mi caso era una, era una agencia de viajes que era vender viajes. Y, o sea, el performance que hice, digamos, de intentar venderle viajes como a la familia uruguaya, que ya en general veo que sí les gusta viajar, les agradó bastante. Y me hicieron una pregunta como bastante particular. Me preguntaron si, en mi caso, por ser venezolana, si debido a la diáspora venezolana yo tuviese un cliente venezolano que conociendo yo las situaciones de los migrantes venezolanos no tuviese mucho dinero y yo tengo un producto, o sea, y a mi equipo de ventas le hace falta una cantidad de dinero para llegar a la meta ese mes, yo insistiría en la venta de ese producto o le diría como que, bueno, este, si no llegas al monto no hay problema. Y ahí quedé un poco extraña porque sentí que estaban probando un poco mi ética, mis valores, y entonces lo que yo les dije es como que si yo conocía el producto y sabía que era un buen producto y que la persona lo necesitaba, no tenía por qué no recomendárselo. Después me llamaron y evidentemente quedé, quedé en esta empresa y empecé a trabajar. Lo primero fue una semana de inducción y ahí sí me empezaron a comentar de que estaban vinculados con el trading y con inversiones en la bolsa de valores. Yo algo había escuchado de esto años atrás por YouTube igual. Y bueno, un par de cosas sabía, pero realmente nunca, ni había tenido la posibilidad de invertir, ni había querido intentarlo tampoco. Ni sabías nada del mundo de las inversiones, ni del trading, ni de absolutamente nada. O sea, sabía qué significaba el Forex, pero... Pero que nunca, nunca habías operado, ni nunca te habías planteado hacer trading, ni nada relacionado con esto. Había tocado una vez una cuenta demo que no era mía, y sí entendía lo que era comprar, vender, las veras japonesas, pero hasta allí. Yo nunca metí plata ni me interesó. Bueno. La capacitación, digamos que te daban como por todas las áreas de esta empresa. Y yo... O sea, era por el área de marketing y teníamos como un economista, que era un muchacho, que todavía no estaba graduado de economista, pero él como que nos iba a explicar a un compañero y a mí, porque entramos dos personas en ese momento. Y nos iba a explicar... Sí, porque nosotros teníamos que ayudar a las personas, o eso era lo que creía yo, que teníamos que ayudarlas. Entonces, como al día jueves de la capacitación, ya yo estaba bastante incómoda. Yo... No sé, yo vengo de una familia, dentro de todo, ortodoxos, y siempre me inculcaron que si algo no era mío, era de otra persona. Correcto. Y, o sea, yo sentía cosas incómodas. El dueño de la empresa, en una de las capacitaciones, me preguntó, ¿pero qué te pasa? Porque tienes esa cara, te duele la cabeza. Y yo le digo, no, este... O en este momento, no, no me siento cómoda. Pero que era por lo que te estaban explicando que tenías que vender, o cómo te lo estaban explicando, o era un poquito todo que ya habías tú cosas que no te acababan de... De hacerte sentir cómodo, ¿no? Que eran esas cosas... La manera, a lo mejor, que te decían que tenías que vender, ¿era? ¿O que era exactamente lo que te hacía sentir incómoda? Sí. La persona que iba a ser mi jefa, que iba a ser como mi supervisora inmediata, nos dijo que nosotros, que la empresa ganaba con la pérdida del inversor. Porque entonces era un broker, entonces, vosotros dabais... Es un broker. Es un broker. Es un broker. ¿Está actualmente activo? Sí. Todavía sigue funcionando. Proyectivos actual... Este... Previamente ellos trabajaban... Ellos tenían otro nombre, y trabajaban con opciones binarias. Uh-huh. Y yo entré cuando hicieron ese cambio, que cerraron el área, este... De un día para otro, con el tiempo me di cuenta de que fue de un día para otro, que la página de opciones binarias dejó de existir, y que crearon esta nueva empresa. Y mi función era... Como recuperar estos clientes que habían tenido unas malas experiencias. Uh-huh. Entonces, de paso que entro como engañada, este... También entro como en una posición súper dura de hablar con todas las personas que ya habían sido estafadas, y que ya habían perdido en la plataforma. Y lo que yo tenía que hacer era convertirlos de que invirtieran nuevamente. Caramba. Yo por cada 100 dólares que ellos invertían, este... Ganaba el uno por... Un dólar. Uh-huh. Un 1%. Y un salario base que era bastante bajo. Eh... Sí. Esa era mi... Mi posición. Pero cuando esta chica, mi supervisora dice eso, en la semana de la inducción, yo dije, no estoy como en un lugar agradable, o en un lugar donde me interese a mí trabajar. ¿Y tú se lo planteaste a tu superiora? ¿Esa inquietud que tenías? No. No. Bueno, tú también tenías... Me imagino estabas en una necesidad de tener trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que aguantamos un poquito carros y carretas por eso, por esa necesidad de tener que trabajar, ¿no? Sí, te cuento. O sea, yo tenía un par de meses desempleada, yo soy inmigrante, no es como que puedo ir a casa de mi mamá y quedarme un rato, ¿no? Yo tengo que pagar alquiler y enviarle a mi familia en Venezuela también. Uh-huh. Entonces, sí, las necesidades en ese punto apremiaban. Eh... Eh... Como te digo, ese día el dueño de la empresa entró a la capacitación con mi compañero y conmigo y me vio que yo ya no tenía la mejor cara y me preguntó un par de cosas, pero lo dejamos, lo dejamos pasar. Este... Cuando llegó el momento de... Ya de entrar y de ponerme mis auriculares y de empezar a llamar a las personas, mi cartera de clientes era enorme. ¿Cuántos días estuvisteis de formación? Estuve de formación es una semana. Una semana de formaciones. Una semana. Y ahí te explicaron cómo tenías que hacer las llamadas, lo que les tenías que decir y tal, ¿no? Vencer objeciones y todo esto, ¿no? Sí, me dieron este... Lo tenía. Como un... Como una guía. Sí, como una guía. Que si mencioné esto, bueno, yo debería decir lo otro. Por eso, cuando escuchaba las llamadas y por eso fue el comentario que te hice, o sea, lo más seguro es que esta persona está obligada a hacer eso. Por quién sabe qué necesidad, por qué motivos la llevaron allí. Exactamente. O sea, yo tenía un equipo, el equipo de vendedores o de ejecutivos de cuenta, éramos como unos 15 personas, pero realmente en mi posición solo estaba yo, que era recuperación. Recuperación de cuentas. Trabajaba un área para Brasil y un área para español. Yo estaba en español en ese momento. ¿Había muchos clientes españoles? No, españoles... Yo estaba en español, pero, o sea, de Latinoamérica. Vale, vale. Porque, sí, de Brasil, sí es, sí, sí es mucho. Son muchos los clientes, pero sobre todo había muchos argentinos, peruanos, un par de venezolanos, no era mucho, había puertorriqueños, sobre todo en Latinoamérica. Mexicanos habían también. Mexicano. Yo adopté, como te digo, un saudónimo en ese momento. Me cambiaron mi apellido y a mi compañero que entró conmigo también. Y cuando yo empecé a tomar las llamadas, ¿qué me decían? Una de las personas me dijo, no, porque yo hablé con Mercant, que es un apellido y un pseudónimo de quien era mi supervisora. Ella me dijo que si yo me pasaba de la empresa anterior a esta, tenía que meter 3 mil dólares y ellos iban a litigar en contra de la empresa anterior y que yo iba a tener ese dinero acá en esta empresa más el que estoy metiendo ahora para poder hacer operaciones y para poder hacer trading común. Y nada de esto era verdad. O sea, yo, o sea... O sea, estamos en una empresa donde, estamos en un broker donde nadie se llama como dice que se llama, ¿no? O sea, eso de entrada. Todos tenéis el nombre cambiado, ¿no? Y entonces si te mencionan a alguien, ¿tú sabes, por ejemplo, si hablaban de tu supervisor Sora, te decían un nombre en concreto y sabías que estaban hablando de esa persona, ¿no? Pero no era su nombre real. No, no era su nombre real. Usábamos imágenes de banco. Yo lo sé porque soy diseñador gráfico y vi que mi imagen ya la había visto en 1.500 bancos anteriores. Igual los de mis compañeros. Teníamos reuniones de ventas todos los lunes. Teníamos la capacidad de ofrecer comisiones. Yo tenía... Comisiones no, bonos, bonificaciones de hasta el 100%. Estos bonos yo tenía en particular mucha más potestad de darlos porque estaba en recuperación. Luego apareció el robot de trading que también era una cosa que solo podía utilizar yo y yo honestamente vinculaba la cuenta de la persona que digamos que lo quería o de esta persona para hacerle una muestra y te puedo decir que una vez lo hice y no pasaron 24 horas cuando esta persona tenía 5.000 dólares y ya no tenía un dólar. Madre mía. No sé qué hacía el robot. O sea, no tengo idea de cómo funcionaba porque digamos que la interfaz era súper simple. Era como que ponías el nivel de riesgo. Simple, medio o muy riesgoso. Y poniéndolo en el... Cuando ese servicio, cuando un servicio de este tipo te lo ofrece un broker que es un market maker que es decir, como bien tú has dicho, vive de las pérdidas de los clientes. O sea, vamos, es que es la mezcla perfecta. O sea, yo vivo de tus pérdidas y yo te voy a dar un sistema automatizado, yo mismo te voy a dar a ti un sistema automatizado para que tú lo utilices. ¿Cómo va a acabar la historia? Con el dinero en mi bolsillo, por supuesto, por supuesto, evidentemente que sí. Y oye, yo me imagino que, claro, tú te pondrías en contacto con mucha gente que ya habían tenido una mala experiencia previa con este broker y deberías de encontrar casos realmente para ponerse los pelos de punta, ¿no? Que tú comentabas que incluso eso te llevó a no aguantar más allá de unos tres meses, ¿no? En este trabajo. Sí, yo aguanté tres meses. Yo me fui a los tres meses y un día, digamos. Tuve varias casas, ahora recuerdo una de una chica colombiana, realmente no recuerdo el nombre, que ya me comentó, mira, yo estoy enferma, porque claro, nosotros sí teníamos acceso a la información de esta persona, tenemos acceso a su nombre, apellido, y yo podía buscarla en Facebook. Obviamente, no iba a ser tan tonta como para agregarla y escribirle, aunque me provocaba, pero yo, para ella tenía otro nombre y era otra persona. Y ella me dijo como que, mira, yo tengo una enfermedad y recogí este dinero y lo metí porque me habían dicho que podía multiplicarlo, pero en un punto, o sea, lo metí y como a los 15 días ya lo había perdido y ahora, o sea, ni había multiplicado el dinero, ni pude hacerme el tratamiento que esperaba y realmente luego fui, porque yo le compartía esto a mis superiores, ¿no? Y esto me está afectando y me decían, no, eso son mentiras, eso son mentiras de la gente para que tú les creas, para que no les insistas en que inviertan. Y cuando fui a buscarla en Facebook y vi como que estaba tratando de hacer un GoFoundMe, me sentí muy mal, me sentí bastante mal, de hecho, no la llamé más y yo tenía que cumplir con ciertas llamadas al día, pero tenía muchos más clientes para elegir y la dejé porque realmente bastante daño se le había hecho ya a esa persona, así que obraste muy bien, sinceramente, claro que sí, claro que sí. Yo sé que estuve mal porque me quedé mucho tiempo. No te eches la culpa tampoco porque tú también tenías, cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones personales y a veces pues todos hemos hecho cosas de las cuales a lo mejor no nos sentimos orgullosos y en tu caso con más razón porque tú fuiste engañada también, o sea, tú ibas a una cosa y de repente te encontraste con otra y evidentemente en tu situación pues lo que comentaba antes, no vas a rechazar un trabajo porque al principio estés viendo cosas que a lo mejor no te cuadren un poco, que no te cuadren mucho, siempre intentamos por lo típico, aguanta un poco más, vamos a ver si la cosa cambia, vamos a ver un poco más y al final es eso, tú vas con unas expectativas a un sitio, a hacer un trabajo o aprender una cosa y resulta que con lo que te encuentras después ahí según dices es otra historia totalmente diferente. Tenemos muchas capacitaciones, muchas capacitaciones y yo me acuerdo que por la primera semana tuvimos una capacitación y era como que no podíamos llamar los clientes como sin antes haberlos investigado y yo como buena millennial pues ya yo tenía todo LinkedIn, Facebook, de la persona pero cuando me salían con cosas como que no, lo que pasa es que yo estaba de opciones binarias o también pasó que ellos habían vendido un servicio de servidores para minar Bitcoin que nunca existieron y cuando yo voy y les pregunto mira, los clientes me están diciendo esto porque nadie les respondió con lo de los servidores y eso me están reclamando y que por eso no han seguido invirtiendo me dicen no, eso ignóralo ignóralo tú insísteles en que tienen que invertir hoy y crearles la necesidad de invertir hoy siempre hay que crear la necesidad de eso siempre lo recalca mucho hay que saber crear necesidad sí y era como mentira sobre mentira sobre mentira nosotros obviamente ganábamos mis compañeros y yo de lo que las personas invertían aparte como te digo un salario base que era bastante bajo pero si la persona invertía y ganaba y esta persona decidía retirar ese retiro nos lo descuentan a nosotros a nuestras comisiones madre mía muy bien y teníamos que llegar yo como estaba en recuperación mi meta era muy baja era de 10.000 dólares mensuales pero yo tenía compañeros que tenían metas de 100.000 dólares madre mía sí o sea de verdad que sí se movió mucho dinero pero si no llegaban esos 100.000 dólares o si retiraban pues ellos también o sea les descontaban la parte proporcional de su comisión ¿no? sí así fuese solo ganancias o así fuese lo que fuese un retiro entonces teníamos que llamar al cliente y hacer que invirtiera y que invirtiera en que que abriera una operación que no fuese la mejor vale ¿Servicios de señales ofrecía este broker? diariamente a las 8 de la mañana les llegaba a las personas que estuviesen que tuviesen en cuenta les llegaba como un newsletter diciéndole como con un semáforo venta compra y recomendándole pero siempre nos aclararon que solo podíamos recomendar vale pero de dicho el hecho hay un trecho bastante grande no siempre recomendaban solamente sino o sea hay la llamada muchas veces ofrecíamos yo te voy a decir cuando abrir yo te voy a decir cuando cerrar por más que después a lo mejor en sus políticas y demás lo tuvieran prohibido por así decirlo pero después ellos por lo mismo que los nombres todo cuando un sitio ya es así a la entrada que esconde los nombres y demás de los trabajadores que te están llamando pues ya eso ya deja mucho que desear y a nivel personal todo este proceso que viviste porque yo imagino yo siempre me lo he planteado y muchas veces lo he comentado con mi mujer ¿cómo se debe sentir una persona cuando sabe que se levanta cada día y va a hacer lo que tú estabas haciendo que sabías que en el fondo estabas intentando perjudicar a una persona para que el broker se quedara con su dinero eso a nivel psicológico yo me imagino que tuvo que ser también complicado de llevar yo en general soy una persona ansiosa yo en otros trabajos cuando estoy en los periodos de si quedo fija o no tengo pesadillas de que me echan no soy la persona más normal y en estos o sea tenía pesadillas de que me encontraban estas personas o de que me escribían a mi celular y yo esto te lo digo yo nunca me lo dijeron veía que el target a donde iba la publicidad o a los que íbamos eran personas que no tenían el conocimiento suficiente para abrir una cuenta o que personas necesitadas personas que con un esfuerzo hicieron tal cosa personas que realmente no les sobraba el dinero para invertir y bueno en este tipo de brokers el target suele ser ese gente con poca cultura financiera por así decirlo con necesidades verdad y que triste todo sinceramente porque donde estaba regulado este broker en Vanuatu en Vanuatu no es que ya es una de las banderas rojas ya que hay que es conocido el broker o es uno de estos tantos que hay que con nombres raros y demás no 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 es digamos no lo digas no lo digas no lo voy a decir no es tan conocidos como otros que que bueno que me salen cada rato pero es un broker que hace publicidad normalmente y demás si no o sea que no sería un hombre que están en las redes que el equipo de marketing siendo de marketing son muy buenos de los principales campos que suelen invertir estas empresas es en publicidad eso es así de hecho cuando yo iba a renunciar el día que iba a renunciar que dije hasta hoy me pidieron si me podía quedar en el equipo de marketing y en ese punto le dije a la contadora de la empresa que lo que pasaba es que no teníamos los mismos valores ni la empresa y yo y que o sea si fuese en una posición que no tuviese nada que ver con contacto de clientes no era para mí correcto hiciste muy bien hiciste muy bien hiciste muy bien ¿cuántas personas había en ese call center haciendo la misma faena el mismo trabajo que hacías tú? ¿erais mucho? éramos como 15 éramos como 15 sí pero teníamos que tener 90 llamadas diarias más o menos de media tenías que hacer unas 90 llamadas diarias cada uno sí y tú más o menos había mucha gente que volvía a reinvertir de nuevo otra vez con este broker o la gran mayoría os mandaban a freymonas como decimos allí en España no, la gran mayoría no quería volver a invertir o sea me arrancaba en el teléfono pero sí llega un punto en que tú ves a tus compañeros haciéndolo yo tenía uno que hasta el día de hoy considero que es una muy buena persona y él me decía mira, yo soy una persona de valores hasta que me siento en esta empresa cuando yo me siento acá dejo de ser yo y soy él tenía otro nombre totalmente diferente y soy esta persona y el personaje hace que me voy sí como un actor ¿no? como un actor eso lo tomaba como eso ¿no? como ser un actor bueno ahí ya con los valores de cada uno porque una cosa es tener valores y otra cosa es la calidad de esos valores y yo respeto a todo el mundo pero sinceramente si hacía eso era porque era también plenamente consciente lo mismo que lo fuiste tú de lo que estaba haciendo y de lo que estaba pasando entonces yo a mí no, estábamos conscientes a mí no me sirve como excusa decir yo es que me pongo aquí algún papel y yo me olvido de mis valores y tal cuando me siento aquí yo soy de los que piensan que una persona es persona las 24 horas al día ¿no? y se viste por los pies a mí no me vale una persona que un día se viste por los pies otro día se viste por la cabeza y un día tiene unos valores y otro día tiene otros pero allá allá cada uno yo siempre lo he dicho yo y siempre he tenido esa curiosidad de cómo la gente porque el que no lo sabe al principio pues bueno no lo sabe si ya está ¿no? como todo el tema este de allá y demás que muchas veces la gente cuando inicia pues realmente se cree el proyecto y lo empieza a promover porque se cree que realmente va a ayudar a las personas a las cuales le están diciendo que entre en el proyecto y demás ¿no? pero ya cuando pasa cierto tiempo como te pasó a ti y empiezas a ver ciertas banderas rojas y te das cuenta o bien te sales que es lo que hiciste tú o bien ya eres un poquito un poquito cabrón por así decirlo porque si ya te has dado cuenta de lo que eres no me vengas con rollos de valores y que yo hago interpreto un papel ni nada o sea te estás dedicando pues a estafar a las personas porque sabes que además estás en un broker que te lo han dicho que vive de las pérdidas de sus clientes tú ves los casos que ves porque eres tú en persona el que estás llamando cada día a una media de 90 clientes para intentar recuperarlos como clientes y que te deben contar todas las historias y toda una cantidad de basura que yo sinceramente lo que he dicho haya cada uno con sus valores pero a mí me parece increíble que haya brokers y que haya empresas que funcionen que funcionen de esta manera es muy triste sinceramente yo recuerdo que nos decían 300 perdón tengo un perrito yo tengo dos no hay problema el lead costaba 380 dólares nos decía eso el área de marketing y que 250 ya va era para era para entrar y 380 para entrar no 380 es el lead es el costo que tenía el área de marketing para que esta persona entrara entrara o sea el área de marketing había invertido 380 dólares en ese lead y eso se lo pagaban a la empresa desde la que se registraban estas personas a esa página web y 250 es el monto que la persona tenía que pagar para poder abrir la cuenta que o sea lo mínimo que tenían que hacer era una reinversión de 250 para la empresa donde yo trabajaba tener ganancias pero pasaron o sea te puedo decir mil y una irregularidades me acuerdo que tenía una cliente en Colombia yo y ella invirtió en petróleo porque los miércoles invertían en petróleo y así dependiendo del dato que se diera esta semana bien hay un momento de más volatilidad del crudo del petróleo pues ahí perfecto unos segunditos antes de que salir el dato eso es como hacer una apuesta apuesto a que va a subir o apuesto a que va a bajar ¿no? sí y los jueves invertían en gas natural era así buscaba los momentos de máxima volatilidad evidentemente es la manera más rápida para que el cliente pierda dinero los momentos de máxima volatilidad además muchas veces los spreads en momentos de mucha volatilidad a lo mejor los ampliaban también ¿no? porque me imagino que los spreads serían variables y ahí pues bueno podían jugar a barrer stocks a barrer en fin es que tiene telita el mundo este de los brokers sobre todo con brokers pues como era el caso ¿no? donde estuviste tú ¿no? brokers regulados en Vanuatu porque brokers blancos como decimos a veces con Pablo Ortiz brokers blancos blancos no hay ninguno ¿no? entonces están los grises y ya después de los grises ya están los oscuros los negros ¿no? yo me parece que yo creo que está lo negro la verdad evidentemente si con todos los datos que has dado tú está clarísimo que era un broker maker que vivía de las pérdidas de sus clientes que además les ofrecían robots para que así para poder perder o sea esto es es como poner al lobo a vigilar a las ovejas en un corral de ovejas ¿no? o sea que es lo más probable que te pase ¿no? si pones a un lobo a vigilar ovejas pues que se las coman pues esto es lo mismo ¿no? me parece increíble no sé si quieres comentar algo más de tu experiencia de no sé me parece increíble mil y una irregularidades que vi cuenta cuenta lo que se te ocurre con esta persona de Colombia pasó una vez que ella justo o sea la había invocado y había invertido y qué sé yo había invertido a la compra y el precio estaba o sea estaba ganando iba ganando iba ganando y al día y yo me voy y deje eso así y al día siguiente tengo un montón de llamadas de ella y de mails de ella y me dicen no sé qué pasó pero o sea los gráficos me llevaron a pérdida o sea estoy viendo que la inversión se fue a pérdida pero yo estoy buscando en otros gráficos y no son como los que tienen ustedes pues ya está y la respuesta del dueño de la empresa que cada tanto iba hacia donde estaba para nuestro call center digamos no lo que pasa es que unos rusos nos piratearon nos hackearon y fue como sí claro los rusos madre mía ¿qué le digo yo? ¿qué le digo yo? ¿qué le digo yo a tu señora? ¿y qué le dijiste? ¿qué le dijiste? ¿lo de los rusos? sí o sea literalmente tú le dijiste eso ay madre de dios ¿y qué te dijo la persona? no me colgó el teléfono no se lo creí no me contestó más en el teléfono y con toda la razón claro el problema de esto es que pasan estas cosas y como cliente ¿qué es lo que te queda? pues bueno cuando quieres te das cuenta que cuando quieres demandar al broker de turno pues señores tienes que ponerla ¿dónde está regulado? en Vanuatu pues tienes que poner la denuncia y la demanda en Vanuatu claro nosotros teníamos que decir que estábamos en Londres sí siempre están en Londres y teníamos una fotito donde seguramente había un business center y ya está y mandamos fotos de nuestras oficinas sí, sí pero que tengas unas supuestas oficinas no quiere decir que el broker esté regulado en la FCA o sea es que no no tiene nada que ver o sea y después hay muchas empresas también que se dedican a eso hacen venden las fotos de sus oficinas y después pues le ponen el cartelito que tú quieras ¿no? y te hacen la foto conforme esas son tus oficinas y es que es todo todo marketing del malo y del del cutre y del bueno el que está pensado pues eso para ir a fastidiarle el dinero el dinero a la gente sí o sea de verdad que y ahora a ti ¿alguna vez te han llamado de algún broker de este tipo una persona que está ahora en la situación que estabas tú antes te has encontrado con que te llamas y decirle oye hazme caso salte de aquí porque ¿sabes lo que te quiero decir? sí bueno yo dejé ese tema así cuando renuncié y más nunca busqué más nada porque no quería ser más nada de esa empresa y ni del trading no o sea para mí fue un trabajo no quiero más nada con este tipo de cosas y como a los seis meses yo estoy trabajando en otro lugar y una amiga que había acá de Uruguay me dice como que ay quisiera que te unieras a un Zoom con nosotros ¿qué estás haciendo? yo no yo estoy bien yo estoy también súper bien y me manda una invitación a un Zoom de Ayam bien yo no sé qué es lo que pasa con Ayam es que nos persigue los últimos vídeos que he hecho de la llamada esta de Hype Life Academia de Mar no teníamos ni idea que también tenían algún tipo de relación con Ayam y que sus formadores la mayoría son salidos de allí eso yo nosotros no lo sabíamos hasta que nos encontramos con el Zoom de lleno no lo sabía a mí me lo compartió un suscriptor igual como has hecho tú oye Jordi tengo un familiar que se ha metido en esta en esta academia te la puedes mirar un poco y ya está yo cliqué en el enlace de esa academia me puse en contacto con la CEO con Nuria Cervera y a partir de ahí pactamos el Zoom pero yo no tenía ni idea de que esa gente tenía en relación alguna con Ayam y es lo que decimos la gente va a decir qué pesados sois con el tema de Ayam y qué pesados sois y seguiremos siendo pesados pero es que a veces quieres hablar de otras cosas y te terminan llevando también Ayam yo es que no sé a qué nivel va a llegar esto sinceramente la cosa es que el post el póster o el arte que ella me compartió eran dos venezolanos que son actores venezolanos muy famosos y ellos sí estaban como metidos en esto y yo empecé a buscar más información porque me pareció obviamente después de lo que yo había vivido todo más raro aún y ahora o sea en ese punto ellos tuvieron un montón de charlas cosas y ya después ahora no lo reconocen ahora nunca nunca estuvieron en Ayam ¿sabes qué pasa? que muchas veces los famosos son llevados por agentes o por agencias y demás y qué pasa que muchas veces van a actos que le dicen que tienen que asistir y ellos no saben realmente absolutamente nada de lo que hay detrás de esas empresas ellos les dicen hay este evento hay este acto te pagan tanto tienes que ir a tal día a tal hora a hacer una sesión de fotos y demás si ellos van aquí si hacen la sesión de fotos están el rápido que tengan que estar que hayan pactado y se marchan y les ha pasado a boxeadores por ejemplo también que después cuando se han dado cuenta se han retractado de eso en fin es que hay que andarse con ojo porque en fin como todo lo mueve el dinero pues pasan estas cosas y muchas veces la excusa de los famosos ya es que está muy utilizada ya la gente o sea tiene que ser consciente de eso pero bueno sigue funcionando sigue funcionando y bueno esto tristemente tristemente funciona así no sé qué más más irregularidades de la otra empresa bueno te puedo decir que hubo una vez antes cuando trabajaban con opciones binarias que yo no los conocía en ese momento estos cuentos me los echaron mis compañeros estaban daban sus nombres nombre y apellidos personales de ellos los reales y tal parece que dejaron de hacerlo porque uno de mis compañeros como que lo demandaron y tuvo problemas con la visa problemas personales o sea yo decía ya va esto me puede dar a mí más allá en mi vida personal si algún día quiero ir a Estados Unidos quiero viajar me puede afectar a mí es que si estás en un sitio que ya te puede traer este tipo de problemas uno está trabajando para intentar solucionar problemas no para para crearnos más problemas que esto es increíble esto me parece increíble cuando yo ya me estaba retirando ellos hicieron un cambio de plataforma y ahora estaba el copy trading y el social trading y existía la posibilidad de poner copiar copiar el trading de otra persona pero obviamente nosotros no teníamos acceso a ver quién era esa otra persona porque éramos nosotros mismos era el área de o sea que no había un equipo allí de traders trabajando y haciendo gestión y demás no había absolutamente nada era solamente vosotros dices el departamento de marketing y se terminó sí y después empezó un link de referidos que bueno con el revenue share exacto sí ¿no? otra otra bandera roja más otra bandera roja más ¿tú no sabes qué porcentaje de revenue share se pagaba al propietario del link de referidos? ¿lo sabes este dato? no 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 honestamente no yo recuerdo que lo que le ofrecíamos en un principio era a ver si la persona entraba dos personas le daban el 50% de lo que las otras dos personas estaban ingresando o sea si las dos personas entraban con 500 pues a él le quedaban 150 pero no era que se lo iban a dar sino que o sea lo tenía para operar para abrir operaciones vale vale o sea si eran más 10 personas era un porcentaje más alto vale 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 bueno era marinera era complicado de verdad no es un sitio me imagino que cuando el día que les dijiste que lo dejabas y que te marchabas y que no volvían más me imagino que cuando saliste por la puerta te debiste de quitar un peso de encima un peso psicológico encima importante ¿no? Llevé a mi papá y mi mamá y me felicitaron obviamente porque de paso o sea yo sentía que cuando llamaba a estas personas según mi papá y mi mamá tampoco saben de esto si los llamaba una muchacha como yo y les decía que si invirtiando 150 dólares iban a poder recuperarlos e iban a invertir y lo iban a lograr seguramente ellos también hubiesen metido el dinero claro o sea para mi era como un tema de que estoy pastillando y mi papá y mi mamá también de cierta manera si, si si bueno me parece increíble muchas gracias por haber compartido este testimonio no sé si quieres decir algo más no no ha sido un gusto de verdad yo esto como te he dicho antes si no deseas que te salga tal yo te pichero la cara te quito el nombre o sea quieres que te difumine para que no se te reconozca si por favor si pues sin ningún tipo de problema Sara vale bueno Sara una de las muchachas también se llamaba Sara si es que me han llamado muchas Saras me han llamado Jessica Cristina Sofía Alejandra yo no lo sé la cantidad de personas incluso la misma persona que se cambia de nombre porque ahora la que me llama que se llama Sofía es la misma chica que hace que coge el vídeo de Simplex que se llamaba Cristina que después también pasó a llamarse Jessica todavía no tengo claro si era la misma es la misma me están volviendo a llamar lo mismo ofreciéndome el nombre de otro otro broker diferente diferente al Natatrade que era lo que ofrecían ellas y ahora se llama Sofía pero ya tengo un par de grabaciones con ella y es exactamente la misma cosa yo incluso algunas veces le llamo Cristina y ella como que se hace la tonta ¿sabes? pero bueno es que irregularidad y mentira sobre mentira que en un punto te lo crees o lo aceptas y ya ya te perdiste a ti mismo en ese camino exactamente exactamente pues bueno pues me alegro mucho Sara que tomaras la decisión en su día de cuando te diste cuenta de esto pues intentar salir ¿verdad? me imagino que te buscarías otro trabajo ¿verdad? y cuando ya tuviste algo o directamente dirigiste un día se terminó se terminó yo estaba buscando otro trabajo pero no por ese momento no había aparecido pero ya le comenté a mi novio que no no podía seguir restando allí porque lo estaba pasando super mal claro pues muy bien y el mismo no renuncia renuncia y ya claro pues desde aquí darte mi enhorabuena porque porque esto es lo que hace falta y realmente si la gente pues no no entrar a trabajar a estos sitios pues todo esto que nos quitaríamos de encima es más allá de la necesidad puntual que pueda tener una persona que eso es perfectamente comprensible ya no con el tema de los valores ya por más necesidad que tenga uno ostras caramba no sé yo no me sentiría a gusto yo siempre lo he dicho no podría irme a la cama a dormir y que ahí cuando uno va a la cama siempre aparece la almohada que es un poquito tu voz de tu conciencia y eso te lo llevas dentro que es un poquito lo que te debería pasar a ti cuando estabas estabas al dentro sí y si eres una persona ansiosa pues peor peor todavía claro pues la cabeza no para está claro está claro pues oye Sara de verdad un placer muchas gracias por habernos compartido tu experiencia y decirte que bueno que aquí estamos a tu disposición por si nos quieres volver a comentar algo más o para lo que tú quieras nada o sea que no crean como en el marketing porque ellos son muy cuidadosos con el marketing incluso llamaban a las personas cuando veían que había muchos comentarios negativos los llamaban y los ofrecían te damos 100 dólares si nos dejas un comentario positivo y así mantenían también ofrecen dinero a los youtubers no suelen ofrecer dinero por cada vídeo oye si subes un vídeo hablando bien de mí pues te pagamos tanto dinero por vídeo en fin son prácticas que son habituales de brokers que no a mí incluso me habían ofrecido también pues crearme un historial de trading en una cuenta demo pero ellos pondrían que es real y con una cuenta totalmente falseada y me decían te lo damos una cuenta o sea con un historial del tiempo que te dé la gana de un año de dos años de tres años para que tú la cojas la puedas auditar en myfxbook que eso no es auditar vuelvo a insistir eso no es una cuenta auditada lo que hace en myfxbook y tú la auditas y a partir de ahí tú puedes vender tus cursos puedes vender tus tal y si hay algún cliente que no se fía y nos llama a nosotros preguntándonos si ese historial de cuenta es real no te preocupes que nosotros le daremos veracidad a tu historia y tal o sea que no que no nosotros teníamos cuentas cuentas de 80% de 500 mil dólares de 500 mil dólares de lo que nosotros le quisiéramos decir dependiendo de del cliente con el que estábamos hablando o sea si yo veía que tenía un cliente muy potencial como les decían ellos yo decía bueno ponme en mi cuenta tanto yo para yo compartirle captures a mi a mi cliente ajá y no todo mal todo mal todo mal todo mal nada serio todo opaco en fin pues lo dicho Sara no te robo más tiempo ya de acuerdo lo dicho una vez más muchas gracias por haber compartido tu experiencia y lo dicho estamos a tu disposición para lo que quieras igualmente Jordi cualquier cosa que necesiten si tienen alguna pregunta para hacerme tú escríbeme y yo les contesto perfecto Sara bueno un gusto hasta luego igualmente un saludo chao chao